Como si nos saludara, la risa tan enorme que me correjo a la cara En este símbolo y su hermano se supone que pasara Se lo están mamando, cabrón, para Y si la música es tan high, como si nos saludara La risa tan enorme que me correjo a la cara En este símbolo y su hermano se supone que pasara Se lo están mamando, cabrón, para Smoking Blood, Subacru, eh Smoking Blood, Subacru y conmigo Smoking Blood, Subacru, eh Dígame aquí en la casa, dice Smoking Blood, Subacru, conmigo Smoking Blood, Subacru, conmigo Baila, dice, dice Es que, ah, pa'l carajo el trabajo, vamos pa'l agua Prende algo y montate la guagua Sube la ventana, el aire y el músico Ahora estamos viajando como un fucking avión Hablando del futuro, no les creas, maite Hablan de D-K, nunca estás en el tren Te voy a calentar como un salte Aunque seas poete, como arte Porque este party down que prende el Raiden Yo voy a pegar todo el chico de Trident Me dice que no sea droga, que fumo a pasto Va a proteger su cargo de este frianco De calle a casa sola, si vieras como ellas ruedas Solo me hizo que en donde salió mi parábola Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila Smoking Blood, Subacru, conmigo Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, yeah, 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 yeah